TV Red con el gentil hospicio de Rica Sur Presentan El Tiempo Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Los invito a revisar el informe del tiempo para el día de mañana en su ciudad. Comenzaremos con la capital de Última Esperanza, Puerto Natales, que despertará con nubosidad parcial y en ocasiones nublado con probables chudascos. Con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 13. Torres del Paine para el día de mañana se espera una mañana de nubosidad parcial, con variaciones a nublado y con chubascos por la tarde, con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 11. La ciudad de Porvenir para el día de mañana se espera una mañana de nubosidad parcial y durante la tarde habrá cambios a nublado, con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 10. Visita nuestro showroom de Rica Sur del Co-Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos y disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Rica Sur. Para el día de mañana, nuestra ciudad de Punta Arenas, esperamos que el comienzo del día esté nublado para que en la tarde varíe a nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 10. Puerto Williams espera un cielo nublado con caída de lluvia, variando nubosidad parcial para la tarde, con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 8. La Antártica chilena para el día de mañana esperamos que amanezca con neblina y durante el día esté nublado también, pero variando nubosidad parcial, con una temperatura mínima de menos 1 grados y una máxima de 0. La farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Verde, ubicada en Borea, 6701. El santoral para mañana nos recuerda a Tomás y David. Un saludo especial para todos ellos. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, Sian en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. ¡Nos vemos! Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. El nuevo Mazda 6 redefine lo que significa un sedán deportivo. Para crear este vehículo, cada aspecto fue reconsiderado y rediseñado, hasta en el más mínimo detalle. Para el interior, los diseñadores de Mazda se concentraron en crear un refinado ambiente, con materiales de alta calidad, para entregar un trabajo superior, cuidando cada detalle. Incluso la pintura, dependiendo de qué ángulo uno la mire, capta la luz y sombra, combinándola de tal forma que enfatiza la fuerza y belleza de la dinámica figura del Mazda 6. Todo diseñado para que el Mazda 6 redefina su segmento. Visítanos en la avenida principal de Zona Franca, en el showroom de Reca Sur, Derco Center. En la avenida principal de Zona Franca, en el showroom de Reca Sur, Derco Center. Si estás dispuesta a cambiar tu look, los cortes de moda y entretenidos a diseños en colores que te llenarán de juventud, las últimas tendencias, Salón Daniel Graclia, lo mejor que te puede pasar por la cabeza. Salón Daniel Graclia, reserva tu hora al 2-24-11-33. Para degustar, exquisiteces con el sabor y aroma de un paladar exigente. Para saborear, de una gastronomía a la carta de nuestros clientes. Para un encuentro con amigos y la familia. Sangre de Toro, Lantan Restaurant, Lautaro Navarro 967, reservas 2-24-64-10. No sueñes tu vida, vive tus sueños. Kia, potencia, calidad, seguridad y elegancia. En automotriz Jordan Zona Franca, encuentra los automóviles Kia. En sus diferentes modelos, Kia Sportage 4x2 y Kia Sorento 4x4 full equipo. Kia Carens con tres corridas andasiento para una mayor capacidad. El disfrutar con alegría la madurez de tu vida, refleja que la juventud es una forma de ser y va contigo siempre. Porque queda mucho por vivir, reír y compartir, cuida tu salud. Realiza anualmente el examen de medicina preventiva del adulto mayor. Es un derecho y es gratuito. Seas con ASA o ISAPRE. Solicítalo ya. Para disfrutar mañana, preocúpate ahora. Este es un mensaje de la Ceremi de Salud Magallanes.